Es una formación curricular congénita con esta enfermedad colisionada y la fotocoprana, también con una bioplasia uriana completa de paciencia, lo cual es decir que el diagnóstico es más difícil porque a veces el virus parece muy normal y entonces el diagnóstico no es correcto. Sí, ha visto un paciente, un paciente, que tenía 32 años de edad, el diagnóstico se hizo a este nivel porque él tuvo una hija, no puede ser una salud perfecta para mi modo, por eso se ha diagnóstico de edad. También existe una insuficiencia rúndica que está asociada a la católica, que está asociada a la humanidad, también hay, por supuesto, catástica, la croma, y también hay hipoplasia cerebral, y a veces hipoplasia del disco de octubre, lo cual es muy común. Y también hay algunas amenagües muy polares. He visto la presentación, pero nos han explicado antes sobre estas amenagües que no son amenagües y que también son muy importantes, como la de ETS, por la altura de los lugares que nos están dando a cabo sobre el vídeo. También existen mutaciones en el 90% de los diagnósticos en la asociación de géneros 11 y 13. Bueno, esto es para los pacientes, es importante, pero sobre todo también para los clínicos, que no son las patologías y todo lo que se había afectado en el ojo. Esto sería una descripción del género PAX-6, de búsqueda también a otros genes que están localizados, y claro, es muy cerca, y que a veces también son responsables del sindicato. Nuestro estudio es que la hipoplasia fórmula es muy totalmente caracterizada a los pacientes de anilidia. Esto es muy importante para los pacientes, y por eso tendríamos analizado la hipoplasia fórmula con una fotografía de coherencia óptica de la línea espectral, que se ve a hacer en los pacientes con anilidia, algo relacionado con los pacientes de anilidia, con la belleza visual, la severidad de la hipoplasia anilidiana y la presencia de anilidias genétricas o pasales. Aquí tenemos que ver en la derecha que no hay ninguna depresión fórmula, que puede explicar la baja visión. En los casos de datos, que es el FMI, que es una celebratoria francesa nacional del Ministerio francés, que tiene 369 pacientes con anilidia, por lo cual son en 758 años, porque normalmente afecta a los dos ojos. Bueno, tengo dos ojos, pero cuando ustedes tienen un pesadero, entonces vimos que se clasificaba la hipoplasia, algunos tenían tres posibilianos y otros con anilidia vacilar. La hipoplasia federal o la anilidia es hiperactiva popular, pero también hay una hipotigmentación popular y también es muy importante, porque si no tenemos acceso al SDFT en los nubios, por ejemplo, porque no es muy común, podemos ver que hay una disimulidad de vasos anilidios en la zona vascular central, lo cual es totalmente anormal. Y también hay veces que vemos que están desde los primeros en las venidas. Y podemos caracterizar las habilidades de la hipoplasa entre los números 0 a 4, en relación con la baja visión. También tenemos mutaciones en las personas codificadoras de fase 6. Nosotros ahora, los expertos, la clasificación se ha hecho correcta, más de otros. Ahora tenemos la publicación con la caracterización de una hipoplasia federal, que es muy importante porque ¿cómo explicarán que la correlación que existe entre la hipoplasia federal y la maldeza visual? Estos pacientes con anilidia, que suelen analizarlos, también supuso un reto que tiene el SDFT para los pacientes con anilidia. Es un reto por el listorno, que es muy difícil tomar las imágenes. Tenemos que encontrar exactamente una posición adecuada para la observación y es muy complicado hacerlo. Tuvimos de 160 pacientes, 111 pudimos hacer ese examen SDFT, o sea, en media de 19 a 15 años. Teníamos 69 mujeres y 42 hombres, y un 92% de resultados con anilidia asilada. También es muy difícil y también es el de SDFT en pacientes con los homogéneos, porque lo explicábamos que la tienen que morir, se ve. Y le decimos, de la que son 95 pacientes y de la que son 17 pacientes. Es decir, que le decimos unos 205 ojos. También se ve aquí en la reposición en la hidrogracia facial. Si nos vemos en la distribución de las identificaciones SDFT de la hidrogracia cerebral, la maduría, el hidrogracia cerebral, que aparece en color azul. La maduría es curado 4, que representa el 73% de los ojos mostrados con hidrogracia cerebral en el hidrogracia. La hidrogracia cerebral, la hidrogracia cerebral, que es 65 pacientes. La hidrogracia cerebral, la hidrogracia cerebral era 60% con el grado 4, 9% con el grado 3, pero 6,5% era normal. En los que habían adivinado, pacientes normal, pero con una fibra que era normal. En estos pacientes, en estos nombres de pacientes, teníamos tal vez distintos veros de hipoplasia paralel entre los ojos es decir, que no son exactamente iguales entre un ojo y el otro, por ejemplo, tenemos el otro ojo y el otro ojo es decir, que el ceráctico también es diferente entre los ojos de una paciente entonces correlacionamos esta clasificación de la fuera con la mejor corregida encontramos la sección del 25 que es el número 1 como vemos aquí la correlación es de 20 a 200 es decir, que se puede demostrar que la hipoplasia está correlacionada con la cabeza visual aquí podemos ver también que correlacionamos en la cabeza visual de 8 sobre 2 en el número 1 y también las capas de líneas externas disminuirán con la serenidad de la hipoplasia y ahora aquí tenemos el número 1 y el número 1 es un número 4 es una de las clases en las que tenemos el número 1 entre el mismo y el máximo podemos ver en el número 1 que puede ser una hipoplasia visual vera que a veces es una cuestión de transparencia en el número 1 en el número 1 en el número 1 presentaban una mutación de lesiones de 806 y los pacientes con la anomalía de PAS 6 presentaban una hipoplasia floral como podéis ver aquí el 80% tenía anomalías en PAS 6 si nos fijamos en esto primero 3 y 4 tenemos un número 1 en PAS 6 con una clasificación mucho menor de la hipoplasia floral también podemos ver los resultados de la mutación en PAS 6 aquí si nos fijamos en algo que es más severo o menos severo vemos la clasificación de la hipoplasia formal que en las regiones no codificadoras tenemos una clasificación menor de la hipoplasia floral pero será más severa en otras mutaciones como en la ausencia etcétera y más hemos visto que no es fácil hacer el contacto entre lo que es severo y no severo en la hipoplasia floral y también cuando nos fijamos en el IOS en la hipoplasia floral en la hipoplasia floral tenemos el cuadro 4 pero también con lo espacial también hemos visto el cuadro 4 lo cual no es otra madre voy a explicar este modelo de esta madre que fue diagnosticada con colaroma de virus pero luego la la oveja también tiene anidido lo que es importante es ver que aunque uno de los ojos presentes un virus bastante normal si que hay hipoplasia floral eso también es interesante para esta paciente por aquí es la paciente y tenemos uno con hipoplasia floral de grado 2 el otro es de grado 4 por aquí que es una anidida pargeral no hay ninguna animalidad en par 6 o no se encontró ninguna animalidad en par 6 y bien en los meses para recordar se ve que la hipoplasia floral es el signo más constante en la anidida congénita con hipoplasia floral es más normal más común que la anidida anidiana también está correlacionada con la boteza visual nuestro paciente de anidida facial tenía una boteza visual de grado 4 este es un estudio que correlaciona la clasificación de la hipoplasia floral de la hipoplasia floral es un estudio coerente y que se ve que reduce la anidiza visual y también se puede coerciar la anglopía también está correlacionada con la baja visión y que nos puede mandar a tomar decisiones respecto al tratamiento y antes de los pacientes a pesar de las animalías y vidas tenían 4 de hipoplasia floral por lo cual no realmente hubiéramos encontrado la congénita tenemos el primer programa pedagógico de educación para pacientes que es lo que tenemos que hacer para toda el grupo que hemos traducido porque tenemos algunas herramientas en francés hoy no quiero externarme sobre esto pero aquí podemos ver como se explica al paciente lo que es bueno lo que no es tan bueno para ellos o para los niños y ahora quisiera agradecer muchísimo a mi equipo porque sin ellos no habría sido posible este estudio sobre todo con el Sergio Rolex estamos trabajando para hacer lo mejor posible para encontrar alguna solución para encontrar el sector de la para los niños que nos han enseñado si hay alguien en la sala que quisiera hacer una pregunta si ahí tenemos una pregunta cuando los dos ojos no están igualados ¿hay alguna indicación para uno o para otro? ¿puedo precisar un poco más? en algunos ratones mutantes siempre es el lado izquierdo el que es más celero por ejemplo no no si hay desigualdad es el otro ojo el que no no está igualado y la segunda pregunta cuando ha dicho que las capas externas son más finas se refiere justo al final del borde a veces es más difícil verlo en un rango amplio entonces yo diría que más bien en medio pero no tengo datos para respaldarlo y si estuviera en el medio serían consistentemente más finos de la fobia hacia allá y se va haciendo cada vez más fino bien se supone que es más o menos lo mismo pero aquí tengo que contestar cuidadosamente tendríamos que fijarnos gracias ¿hay alguna pregunta más? pues muchas gracias por su interesante presentación gracias